¡Suscríbete y activa la campanita! Con seis lapiceros, o lápices, puede ser líneas, puede ser palitos de fósforo, que sean del mismo tamaño, formar cuatro triángulos equiláteros. ¿Qué son los triángulos equiláteros? Los triángulos equiláteros son figuras que tienen tres lados iguales. Pon pausa el video para intentarlo, tú puedes. Recuerde que un triángulo equilátero es cuando tiene tres lados iguales, tres ángulos iguales. Por ejemplo, si hablamos de este lado, de este triángulo, este lado va a ser igual a este lado, y esto también es igual a este lado. Si aquí vale 10 centímetros, aquí también va a valer 10 centímetros y 10 centímetros. Entonces, un triángulo equilátero es cuando tiene sus lados del mismo tamaño. Vamos a colocar uno. Aquí tenemos el segundo. Por aquí tenemos el tercero. Aquí tenemos el cuarto. Aquí tenemos el quinto. Y aquí tenemos el sexto. Prácticamente estamos formando una pirámide de base triangular. Utilizando los lapiceros o los lápices, podemos colocar de la misma forma, ¿no? Una, dos por aquí, otro tres por ahí, cuatro, cinco, y como último sería el número seis. Seis lapiceros para formar este, esta figura geométrica tridimensional. Muchas gracias por compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita. Para encontrarnos en el siguiente video, también lo invito a visitar mis otros canales. Muchísimas gracias por sus buenos comentarios. Usted también puede dejar su comentario para incluir en este lugar. Pronto estaré subiendo un nuevo video. Que tenga un bonito día. ¡Suscríbete al canal!